Un grupo de científicos de Estados Unidos logró capturar la imagen de un tiburón de aguas profundas, la especie más antigua en el linaje de los tiburones. El experto en tiburones Gavin Nailor fue quien tomó las imágenes del tiburón de más de 5 metros de largo, junto a un colega desde el interior de un sumergible. Fueron grabadas a más de 500 metros de profundidad. El Exanthus griseus es el linaje de tiburones vivo más antiguo. Esta inmersión, que captó al ejemplar, forma parte de una investigación en curso sobre el comportamiento y la biología de dichos tiburones. Fue como ver un té. Rex en el agua. Gavin Nailor, investigador. El objetivo de los científicos del Museo de Historia Natural de Florida y Oceanx era conocer más sobre los tiburones de aguas profundas, por eso el equipo de Nailor colocó una etiqueta satelital en este ejemplar. Para lograrlo, Nailor realizó tres expediciones, usó más de 900 kilos de cebo, probó varias pistolas de lanza personalizadas y realizó más de una docena de intentos. La etiqueta registrará datos sobre la profundidad en la que nade el tiburón, así como la luz y temperatura ambiente durante tres meses. Los investigadores obtendrán un portal más amplio sobre los hábitos y movimientos de Exanthus griseus. Museo de Florida. Después de tres meses, la etiqueta se desalojará, flotará en la superficie y transmitirá los datos almacenados a un enlace satelital. Un poco de información sobre Exanthus griseus. Tiene una cabeza ancha y plana, grandes ojos verdes y una aleta dorsal pequeña y única a lo largo de su espalda, señala la página del Museo de Florida. Su longitud promedio es de 5 metros de largo y es de color gris a verde oliva. Se alimenta por la noche y embosca a su presa, pero debido a que vive en las profundidades, se sabe poco al respecto y no se considera una amenaza para los humanos. Exanthus griseus. Exanthus griseus. Exanthus griseus.